Amigos de Cancún Channel, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos encontramos en la región 96, acompañando al licenciado Eduardo Bando Martínez, candidato a presidente municipal de Benito Juárez, en una camina tamás para conocer a la ciudadanía. Acompáñenos. 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 No quiero uno, mira. No quiero uno, mira. Queremos hacer un trabajo para que usted me diga. No hay fiscal de mi candidato, pero allá está. El que gana es el que da la cuenta. Así es. Ya está. Gracias. Ovorak. 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 ¡Obano está volviendo! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Obano está volviendo! Buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Entusiasmado, contento, motivado. Enidato, faltan menos días para el día de las votaciones. ¿Cuál es su confianza? Estamos confiados del trabajo que hemos hecho. Hemos recorrido muchas zonas de la ciudad, pero además hemos hecho reuniones con la gente. Hemos escuchado sus opiniones y hemos escuchado también su manifestación de apoyo. Como lo has escuchado, la gente se expresa en apoyo a la propuesta que tenemos. Eso nos entusiasma y nos motiva para seguir caminando. ¿Hay confianza en un triunfo en las urnas? Sí, yo creo que sí. Tenemos condiciones para hacer una opción. Y hemos estado en comunicación con la gente. Y eso nos da confianza de que estamos en el camino correcto, en la propuesta correcta. Platíquenos de su visita al CRIT de Cancún. Bueno, fui a hacer un recorrido a conocer las condiciones en que está. Me invitó el director a hacer un recorrido nada más entre él y otra persona ahí que es su asistente. Porque no fuimos en plan de campaña, fuimos en plan de conocer las condiciones en que está. Y es una instancia de atención a la gente muy importante, porque es para la gente que lo requiere y que no puede tener otra opción más que eso. Entonces, eso fuimos a conocer la situación en que estaba y a comprometernos con ellos a apoyar. ¿Cómo propiciar que la población se interese en la cultura y las artes? Hay que crear, hay que apoyar a los creadores de arte. Más que hacer eventos culturales, que hay que hacerlos, hay que apoyar e impulsar a los artistas, ¿no? Para que se desarrollen, para que crezcan, para que mejoren su nivel y se realicen. Porque son gente con vocación, por eso debemos apoyarlos. Tenemos que hacer una inversión muy importante en viabilidades, en pasos a desnivel, en infraestructura para la circulación adecuada de los vehículos. Hace falta más cobertura y mejor calidad en las calles de Cancún. En su visita a los diferentes tianguis, ¿cuál es la mayor preocupación de los tianguistas? Los tianguistas son gente que viene luchando y que viene abriendo sus negocios, son emprendedores. Ellos lo que requieren es un apoyo, un impulso. Y nosotros tenemos propuesta ahí, un acompañamiento a todas las iniciativas de la gente que quiera iniciar un negocio. Sobre todo como gente de gracias, humilde, que tiene expectativas de mejorar las condiciones de vida de ellos y de su familia, van a encontrar en el ayuntamiento un apoyo importante. En la administración actual se ha incrementado la violencia contra las mujeres. ¿Cómo generar conciencia y prevenir la violencia contra ellas? Nuestra posición es de erradicar la violencia contra las mujeres, es decir, de ninguna de las formas es aceptable la violencia. En ese sentido, estableceremos una instancia de atención a mujeres violentadas para que tengan atención, apoyo psicológico y médico. Así como también resguardarlas durante un tiempo mientras están en condiciones de volver a su vida normal. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues que ya está por terminar la campaña y estamos en una etapa final de cierre de promoción y de trabajo. Y estoy seguro que vamos a tener los activos suficientes para competir y ganar. Y pedirle a la gente que vote, que asista a las urnas, eso es importante. Muchas gracias candidato. Gracias a ti. Gracias candidato. Amigos de Cancún Channel, estas son las palabras del candidato a presidente municipal de Benito Juárez, Eduardo Banda Martínez. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna. Nos vemos en una próxima transmisión.